el peinado de hoy va a ser una trenza en todo el cuerpo de nuestro perro para ello lo vamos a acomodar de la siguiente manera siempre acomodando a nuestro perro para que nos deje trabajar colocamos el cojín grumin y vamos a realizar vamos a realizar una trenza en todo el lobo para esto nuestro perro obviamente tiene que tener el pelo siéntate siéntate abajo totalmente largo y vamos a hacer una división central o sea vamos a dividir bien nuestro centro para esto ya debemos de saber hacer trenzas de las que son pegadas a la cabeza así, relajate, quietecito vamos a empezar a hacer una división desde la parte de la cabeza a la parte que vamos a trenzar creo que no nos va a dejar el cojín, vamos a quitarlo tantito vamos a dividir porque es importante que el pelo esté bien dividido para que nuestra trenza nos quede centrada este peinado nos ayuda a que el perro esté más fresco y posteriormente poder hacerle más trenzas a partir de la central empezamos haciendo una abriendo un quille para dividir la parte que vamos a usar para nuestra trenza este peinado es más laborioso por tanto debemos de tener más paciencia en esta parte que ya no vamos a tomar pelo porque ya dividimos podemos usar las pinzas siempre sin agarrar piel solamente pelo y lo mismo vamos a hacer de este lado desde aquí desde la cruz vamos a ir abriendo una franja para ir dividiendo el pelo que vamos a usar con nuestra trenza le da muchas cosquillas tengan paciencia tiene aquí una peca lo tenemos tiene muchas cosquillas ya tiene mucho tiempo que no le hacía yo estos peinados y obviamente se desacostumbra toda esta parte que tengo en el centro es nuestro pelo para trenza por tanto todo esto que está aquí con cuidado de no tomar su piel le vamos a poner pinzas para evitar que se nos mezcle yo lo voy a llevar hasta aquí que es donde ya empieza su colita yo lo hice en quillita o sea, empiezo haciendo una franja y termino en un piquito por tanto aquí voy a poner una pinza y aquí voy a poner otra vamos a tratar de trenzar rápido para que ahora no se nos mueva y puedan ver todo el proceso empezamos tomando pelo así de la franja que ya hicimos y la primera franja la vamos a dividir en tres es importante que no tengamos anillos a la hora de trenzar porque se nos engancha el pelo tengo el pelo dividido ya en tres que son las tres primeras guías como inicia la trenza y hago una vuelta de trenzado tomando pelo del que está debajo y vuelvo a trenzar incorporo para los que ya saben hacer trenza de la que va pegada la cabeza es el mismo mecanismo solo que no vamos a apretar tanto para poderle dar soltura a nuestro perro cuando se mueva y no le quede la trenza tirante todo lo que vamos a hacer es ir tomando capas de pelo y cuando se nos enrede un poco pues solamente peinar y trenzar lo más rápido posible para que nuestro perro no se desespere vamos tomando pelo de la franja que tenemos en el centro si con los dedos nos cuesta trabajo podemos usar el peine de palillo para dividir el pelo yo tengo las uñas y me lo permite aquellas personas que no tengan uñas yo les recomiendo usar el peine de palillo que es muy práctico y con él van juntando el pelo que tienen que ir adicionando a la trenza y aquí ya se está formando nuestra trencita estos peinados de trenza tardan bastante para aquellas personas que tienen pelo perros con pelo largo es muy práctico ya que el pelo se cuida siempre y cuando no lo apretemos ni dejemos una trenza hecha por varios días las trenzas se deben de deshacer cuando ya se ha desarmado o el perro ha jugado y obviamente ya es el tiempo de vida de una trenza es como cuando nos hacemos una trenza en el cabello que tenemos más fresco porque sentimos en nuestro cuerpo cabelludo nos entra aire entonces a ellos les entra la piel y así sucesivamente vamos tomando pelo vean que bonito se ve la parte blanca y la parte gris plateada de abajo mañana cuando lo vaya a peinar les voy a mostrar que tanto le duró su trenza recuerden que los peinados son lunes, miércoles y viernes pero muchas veces yo los grabo sucesivos en el mismo día aprovechando que ya tengo un peinado adelantado por ejemplo este peinado se podría continuar haciendo trenzas como muestro en esta foto que tengo que estoy poniendo en el video este peinado se lo hice a Vaz cuando era muy joven a él todavía no le crece el pelo totalmente hasta el piso pero si suficiente para hacer sus trencitas ya que fue mi amor ya te quiere decir ya, ya vamos a acabar como tiene el peinado con liga azul y amarilla el peinado que le hice anteriormente vamos a aprovechar y ponerle en la punta de la trenza los liga de ese color para combinar aquí se va viendo ya la trenza como ya estamos en nuestra tercera semana de maratón peinado y me han pedido peinados un poco más complejos pues decidimos hacer este el diablo yo lleve hasta aquí la trenza ahora vamos a continuar solamente trenzando sin tomar pelo de abajo ya aquí se acabó la parte que yo reservé y sigo simplemente trenzando hasta llegar a la punta del pelo donde ya sea muy difícil sostenerlo pues ya hasta ahí la llevamos en este caso yo se la voy a dejar aquí abajo y le voy a poner aquí una liga amarilla y así queda nuestra trenza que se puede hacer que le puede hacer así peinada y lo que vamos a hacer ahora no te sacudas abajo es quitar todas las pinzas que tienen que dividen nuestro peinado recuerden no dejar objetos sobre la mesa y que él las pueda pisar vamos a retirar para mostrarles cómo se ve esta hermosa trenza sentado siéntate mi amor sentado desde arriba quieto no te muevas para que se vea quieto, quieto, sentado ven que aquí está la división así mejor que todo que lo quiero mostrar con la cámara bien enfocado yo se los voy a mostrar más de cerca así se vería por el lado y aquí termina su trencita quieto, 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 coqueto, muy quieto aquí les muestro cómo se ve aquí inicia nuestra trenza y viene por todo el manto hasta llegar a su cola esta es la trenza esta es su cola y así se ve mi hermoso aval te invito a suscribirte a nuestro canal dar like si este vídeo te ha gustado y no olvides compartir con tus amigos pe glam por amor al más fiel amigo te invito a mi y así se ve